Y esta otra parte que es la segunda unidad dentro del curso, la primera unidad que sería además de lo que versa básicamente la guía que vamos a trabajar. Toda la primera unidad tiene que ver con la crisis del socialismo histórico, ¿verdad? Con cómo se interpreta. Y eso es importante porque a partir de cómo se interpreta, cuál fue la crisis, cuáles fueron los motivos de la crisis, cómo superar esa crisis, si es que puede ser superable o no. A partir de eso es que los proyectos referenciados con el socialismo de manera actual establecen, digamos, sus premisas y su forma práctica, ¿verdad? Dentro de los proyectos referenciados con el socialismo en el siglo XXI, el proyecto que ha sido más claramente, o sea, que se ha referenciado más claramente con el término socialista y que ha sido más publicitado y que es el objeto de mayores polémicas, es Venezuela, ¿verdad? Después de que cae la Unión Soviética en el año 91, es el proyecto del socialismo del siglo XXI, digamos, el primer proyecto político como de largo alcance que usa claramente el término socialista. Es un proyecto que todavía está en curso, entonces tenemos varias dificultades para intentar entender el proceso. Uno, que es un panorama, ¿verdad? Es decir, para estudiar Venezuela uno ocuparía un semestre entero, por lo menos, y aún así quedarían cosas por decir. Tiene también la dificultad de que es un proceso que está en curso todavía, es decir, no ha terminado, ¿verdad? Entonces, siempre es más fácil analizar cosas que cosas que no han terminado, ¿verdad? Por eso es que el bueno de Hegel siempre dice que el búho de Minerva cae siempre al final de la noche, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir es que la filosofía se ocupa de recapitular la historia, ¿verdad? Y pensar lo que ya ha terminado, pero siempre llega tarde al proceso de la historia, al proceso de lo real, ¿verdad? Eso es el sentido de esa frase de Hallmark, de Hegel, que se repite mucho. Y ahí hay una diferencia entre Hegel y Marx, ¿verdad? Este, porque el marxismo en algún sentido es, por ejemplo, Ernest Bloch dice que es una filosofía del porvenir, ¿verdad? Es decir, no tiene la actitud de la filosofía de esperar a que el proceso termine para recapitular el sentido de ese proceso, sino que es una fuerza de futuro, ¿verdad? Es decir, es una forma de actuar y de pensar que supone que el futuro está abierto, que hay que intervenir sobre él para que tenga el destino que uno quiere que tenga. Entonces, eso lo hace difícil. Cualquier análisis sobre el proceso venezolano, por lo tanto, es provisional, porque no ha terminado. Sería muchísimo más fácil cuando ya ese proceso esté claramente terminado, analizarlo. Aunque sí, podemos tener una visión bastante clara, porque es un ciclo largo, ¿verdad? Es decir, dependiendo de cómo uno analice el proceso venezolano, uno puede decir que tiene... 89, pero 89 para acá, ¿cuánto hay? 30 años. ¿Alguno de ustedes nació en el 89? ¿O en el 90? Hilary nació en el 90. ¿Qué edad tiene usted, Hilary, entonces? 27 años. Ok, entonces. Sí, o sea, serían 30 años, ¿no? De los 80 años para acá. Sí, sí, 30. 30. Sí. Este, entonces, dependiendo de cómo haga la contabilidad uno, uno puede decir 30 años o puede decir 20 años, 21 años, ¿verdad? Siempre hay un... Siempre hay un esfuerzo muy interesante del pensamiento, ¿verdad? Frederick Jameson dice que pensar es datar y que, bueno, que justo uno de los actos del pensar es cuando usted dice, bueno, es que esto empieza en este momento, ¿verdad? Y esto termina en este momento. Es una de las claves de aprender a pensar, ¿verdad? Pensar política y socialmente. Y, bueno, Marta Harneker es... Bueno, yo les puse un video de ella, uno de los últimos, del 2016. Nosotros leímos algunas cosas de ella, pero de balance de la experiencia soviética, no de lo que ella opina sobre los procesos actuales. Entonces, la conferencia del 2016, el libro que ustedes están viendo es del 2014, es decir, no llega hasta ahora, pero sí está claro que ya hay reveses, digamos, se escriben cuando está claro que ya ha empezado la crisis, digamos, del proyecto de... Dependiendo de cómo se le llame, del socialismo del siglo XXI, del ALBA, ¿verdad? Ha tenido distintos nombres. Entonces, una de las primeras cosas es ponerse de acuerdo sobre qué vamos a hablar y cómo lo vamos a hablar. Y, bueno, Marta Harneker es parte de, digamos, de los intelectuales orgánicos más claramente referenciados con el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Junto con... Bueno, ella ya está muerta, pero para mí es una de las más interesantes. Junto con... Álvaro García Linera, que probablemente es el más interesante de todos. Yo estuve intentando ver si podíamos tener una conversación con él, pero García Linera es como... No sé, como el Mick Jagger de la izquierda latinoamericana, ¿verdad? Es decir, como estrella pop, que solo sale en horario estelar y así. Entonces, no creo. O sea, si sale bien y si no sale, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Porque además fue vicepresidente de Bolivia, ¿verdad? O sea, era el segundo al mando en Bolivia después de Evo Morales. Y claramente el ideólogo, digamos, del proceso boliviano, ¿verdad? Eh... Bueno, esos son los dos más interesantes. Nosotros vamos a leer a Marta Harneker por una cosa que no tiene Álvaro García Linera, que es por la continuidad con el proceso cubano y chileno. Es por eso que lo vamos a estudiar ahí. Y bueno, porque además es una autora mujer. Entonces, eso es interesante, ¿verdad? Porque es una... En una tradición, digamos, que se le ha acusado muchas veces, y probablemente con... con justeza, de ser una tradición, ¿qué se llama? Machista, donde los varones reproducen, digamos, la cultura machista latinoamericana. Este... Bueno, una de las intelectuales orgánicas más importantes que ha habido de su mujer. ¿Verdad? Eso es interesante. Entonces, vamos a hablar un poco sobre ella y sobre el libro, y además sobre Venezuela, ¿verdad? Como para ponernos de acuerdo en qué estamos hablando, ¿verdad? En esta... En este tipo de pensamiento es muy importante ponerse de acuerdo en qué vamos a hablar, en qué sentido vamos a entender las cosas. Bueno, ella nació en el 37, murió recién en el 2019. Fue parte... Es una de las principales figuras de la izquierda latinoamericana. Yo les había dicho que... Bueno, aquí está. Que... El principal libro de ella, que es Conceptos Elementales del Materialismo Histórico, que está escrito en 1969, ha superado las 70 ediciones, y casi toda la izquierda política latinoamericana ha sido formado de una forma u otra sobre ese texto. Es decir, era el texto... Era un manual de formación casi obligado en la izquierda política latinoamericana de los años 70. Y aunque ha sido muy criticado, y hay muchos autores que han dicho que es un manual, que es esquemático, que mucha de la responsabilidad del fracaso de la izquierda está asociada a esa forma esquemática, a entender el marxismo, y, bueno, se ha dicho muchas cosas que pueden ser ciertas, probablemente. Pero la verdad es que nadie lo ha superado. Es decir, nadie ha propuesto nada mejor ni superior todavía a Conceptos Elementales del Materialismo Histórico. Eso todavía está por hacerse. Ella, en una de sus últimas entrevistas, dice que está intentando hacer una... Ella misma acepta que es esquemático. El texto explica por qué es que era esquemático. Y que tiene que ver con... Con que Marta Harnet, que es... Y, bueno, Isabel Raubert también, que la tuvimos en la clase. Marta, más que Isabel, son sin duda dos figuras obligadas de la izquierda latinoamericana, de la izquierda política, de la izquierda referenciada con el socialismo en América Latina. Pero, además, y esto se dice muchísimo menos, son dos de las figuras más importantes de la educación popular en América Latina. Es decir, Pablo Freire, si es un nombre muy conocido, ¿verdad? Por lo que ha sido el oprimido, las cartas de Guinea, y por alguna extraña razón, en el sistema escolar... académico, digamos, se toma, digamos, mucho de Pablo Freire, ¿verdad? Yo no estoy muy seguro que hayan terminado como de entender bien de qué va la cosa. Porque... Porque... O sea, a veces dudo si se leyeron el libro, de verdad. No, no apunten eso. Pero, digamos, el alegato de Pablo Freire es un alegato en contra de la educación bancaria, ¿verdad? Y la educación superior pública es una educación bancaria. Es medio raro. Pero... Pues, además de Pablo Freire, que es un... O sea, un nombre propio muy conocido, Marta Harniker es una de las grandes educadoras populares de América Latina. Una de las mujeres que más desarrolló la técnica de la educación popular, ¿verdad? El ejercicio de... de explicar y construir textos no en función de... de la belleza del texto, ni la... ni lo alambicado, ¿verdad? Ni... ni los reconocimientos, ni los puntos académicos que iba a tener el libro, sino en función de que ese libro fuera una herramienta para los sectores populares y para los movimientos sociales de América Latina. Entonces, todos sus textos tienen algo de esquemático, ¿verdad? Tienen algo de esquemático, algo como de sencillo, algo como de seréptica, sin que sean textos, sin... O sea, no se le puede acusar de no tener rigor teórico. Eso no es una acusación injusta, ¿verdad? Puede ser que haya problemas teóricos en el libro. Esas son problemas teóricos gruesos. Eso se puede alegar. Pero es una mujer con mucho rigor. Es decir, no es una... No me parece que sea justo desecharla rápidamente, como se ha intentado hacer en muchos casos, aunque uno no esté de acuerdo con lo que ella escribe. Y bueno, y además tiene la característica de que es de los pocos individuos que tiene una continuidad con tres de los grandes procesos políticos latinoamericanos, ¿verdad? Que es la Revolución Cubana del 59, por la relación de... Porque ella trabajó mucho tiempo en Casa de las Américas, porque gracias a ese trabajo de educación popular de ella, muchas de las entrevistas y el pensamiento de muchos de los autores latinoamericanos es que nosotros lo conocemos y no nos lo conocerían, ¿verdad? Muchos de sus libros son entrevistas a comandantes guerrilleros, a comandantes mujeres, guerrilleras, a gente que vivía en la proscripción, ¿verdad? Entonces, gracias a ellos es que lo conocemos. A explicaciones de procesos populares, ¿verdad? De procesos políticos populares. Tiene mucho ese estilo como de entrevista que tiene que ver con una concepción de la educación popular que es la idea de la pedagogía de la pregunta, ¿verdad? Que en la educación popular, porque hay como una idea como esquemática de la educación popular de que es como hacer manuales, ¿verdad? Como presentar de manera sencilla cosas difíciles. Y bueno, eso es uno de los elementos de educación popular, pero no es lo más importante. Sí hay una concepción como que el aprendizaje fundamental tiene que ver con la pregunta, o sea, que el aprendizaje es un sistema de preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, la entrevista es una forma clave del aprendizaje. Entonces, la relación con la revolución cubana, de la que ella es parte del aparato cultural y además está casada con una de las figuras más importantes de la revolución cubana, que es con Barba Roja, con Manuel Piñeiro, que es el jefe de la seguridad cubana, ¿verdad? Durante todo el período revolucionario. Luego, por Salvador Allende, ¿verdad? Es decir, ella es parte del equipo de intelectuales que está alrededor de Salvador Allende y está en Chile durante el golpe. Y es junto con Armand Materlach, con el especialista en comunicación, que es como muy famoso, parte del equipo de intelectuales que se suponía que dirigía la comunicación política de la unidad popular. Sin mucho éxito, por lo visto, lo que le hizo pensar muchas veces que no lo hicieron bien. Hay toda una autocrítica, digamos, muy... Ella en alguna de las entrevistas dice que la izquierda tiene mucha facilidad para hacer comunicación cuando está en contra de algo y eso les habla muy bien. Pero cuando está a favor de algo le cuesta un montón como explicar por qué está a favor de algo, ¿verdad? Y que ahí la comunicación es muy mala y le cuesta mucho y no lo logra. De hecho, ella llega a la conclusión de que no lo lograron. No solo en Chile, sino también en Venezuela, ¿verdad? Porque en Venezuela hay un proyecto de lucha comunicacional muy intenso, muy pensado, al que le meten un montón de plata, que es Telesur, ¿verdad? Que es como una idea de competencia taco a taco con las grandes cadenas de televisión, con CNN, ¿verdad? Y aún así ella cree que no es... O sea, que eso fracasó, que eso no está bien, que no es lo que se necesitaba hacer pese al... pese a la... ¿cómo se dice? Pese a todo el aparataje periodístico que hay alrededor de Telesur, que desde el punto de vista del periodismo en el sentido técnico del término, cumplen con todo lo que es una cadena, hay un montón de periodistas, hay un montón de material, hay un montón de información, ¿verdad? Eso. Ok. Estudió con Riker y con Althusser, esta es la otra cosa que es importante reconocerle a Marta Harniker, gracias a ella conocemos a Luis Althusser, las traducciones al español de Luis Althusser son de ella, la difusión de Luis Althusser viene de la mano de Marta Harniker y entre Marta Harniker y Luis Althusser fue la difusión mayoritaria del marxismo de los años 60, los años 70 en América Latina y luego a partir del año 99 se une en Venezuela como asesora de Hugo Chávez en el primer periodo en el Ministerio de Poder Popular donde formó parte del equipo de dirección del Centro Internacional Miranda en Caracas que el Centro Internacional Miranda es como el think tank del chavismo como el tanque de pensamiento del chavismo que ahí juntan a un montón de gente para ayudar a pensar el proceso ¿verdad? a Borón a Borón a Borón a Isbam a Isbam a Isbam a Isbam a Isbam y luego ella tiene como un distanciamiento del chavismo sin dejar de apoyar el proceso hay como un distanciamiento de la cosa tiene una publicación gigantesca como de 80 libros ahí están todos es decir es una obra vastísima no es como que sea un intelectual que escribió un libro y ya escribió un montón de cosas sobre Fó ahí están varios de los de los de los que ustedes pueden ver el libro de Gallardo que nosotros estudiamos al inicio de la clase es un diálogo una polémica con ella ¿verdad? el libro está dedicado a ella de hecho este entonces ahí hay un intertexto con en el libro de Gallardo yo no se los puse entero ¿verdad? solo los puse aquí en el capítulo ah bueno si alguien quisiera me puede me puede o sea o si quisieran les podría dejar en la librería el libro entero de Gallardo es un montón pero si alguien lo quiere tener como ahora no podemos bien no lo podemos sacar de la biblioteca igual en la biblioteca solo había un número si es que alguien no se lo robó siempre puede pasar este bueno no ya no pasa ya no ya no pasa tanto como antes cuando yo estudiaba era muy normal que la gente se robaba los libros ahora creo que como hay más pirateo de libros creo que la gente se los roba menos este bueno el cuarto capítulo es el siglo XXI militar en izquierda es una polémica con el libro que leímos haciendo posible lo imposible ¿verdad? entonces digamos hay un diálogo ahí entre ellos sobre el problema de la reconstitución de la izquierda política en América Latina y del pensamiento socialista referenciado con el socialismo ¿verdad? ahí están en rebelión ahí está el website lo pueden revisar están sus obras completas digitalizadas están todas sus obras ahí para que las puedan revisar y bajar y eso entonces hay varios temas que son claves en ella uno el socialismo como lucha esto es una de las cosas fundamentales para ella es decir el socialismo no es una filosofía en el sentido técnico del término como una enseñanza universitaria digamos usted no puede no puede sacar un doctorado en el socialismo no se puede hacer eso este sino que el socialismo es la expresión teórica de las luchas reales digamos del pueblo latinoamericano ¿verdad? y solo tiene sentido ahí no tiene sentido en otro lado ¿verdad? la otra defensa de ella es que la idea que el socialismo es una experiencia que no puede venir desde arriba esto es un punto obviamente contradictorio con su propia experiencia ¿verdad? porque tanto la experiencia del castrismo en Cuba como la experiencia del tránsito pacífico al socialismo en Chile o el tránsito institucional al socialismo en Chile que es el nombre técnico que tiene como la revolución bolivariana ¿verdad? son procesos desde arriba ¿verdad? entonces ahí hay una contradicción ¿verdad? hay una eso es una un debate de largo alcance dentro de la tradición socialista hay un texto de Hal Draper que creo que es el que mejor lo explica que se llama el socialismo desde abajo ¿verdad? que hay como dos dos almas digamos en el socialismo una que es como la tradición del socialismo desde arriba y otra que es como la tradición del socialismo desde abajo ¿verdad? y como que ambas almas conviven en el socialismo tiene otro aporte importante que es la interpretación del marxismo en su dimensión latinoamericana Marta Arner casi básicamente habla sobre América Latina ¿verdad? en eso se parece a Elo Gallardo digamos es un pensamiento históricamente situado es una pensadora latinoamericana y sobre todo piensa en América Latina y eso es interesante porque bueno el socialismo como teoría política en América Latina ha sido acusado muchas veces de ser de ser esquemático de ser una una forma de pensamiento como importado ¿verdad? desde el exterior sin como sin raíces en las sociedades locales ¿verdad? que esa es la la acusación que siempre hizo Rodrigo Fáce en contra de los comunistas ¿verdad? que es como una una cosa folclórica extranjera ¿verdad? como como alguien que anduviera con un abrigo de no sé con un abrigo de nutria por el por Puerto Viejo una cosa exótica rara ¿verdad? traída de otro lado que no tiene como que ver nada con el país este que puede servir como objeto exótico así como para mirarlo pero que no sirve para explicar el país entonces digamos aquí habría una como otra vertiente que es la tradición como intentar pensar un marxismo latinoamericano ¿verdad? o desde América Latina y también bueno esto que dijimos del marxismo como una pedagogía de la pregunta por eso muchas de sus obras son entrevistas testimonios entrevistas a dirigentes políticos de los procesos de la guerra de la guerra de guerrillas de hay varias entrevistas con Chávez hay varias entrevistas con San Ministro con dirigentes guerrilleros del FMLN con líderes del movimiento de los sin tierra ¿no? ¿cómo es esto? entonces ahora el texto que vamos a estudiar que es este ¿verdad? Un mundo a construir es por el que gana el premio libertador al pensamiento crítico que es como una especie de no sé de premio Nobel de literatura del chavismo es como un reconocimiento intelectual del régimen a quienes han aportado digamos a la reconstrucción de la idea socialista ¿cómo es esa idea? hay varias hay varios autores que han ganado ese premio Atilio Borón Franjen Kelamber que es premio premio libertador al pensamiento crítico por el sujeto y la ley Renan Vega Cantor Néstor Coan ¿quién más? Ispa Metsaros ¿verdad? hay como todos los años hay alguien no sé creo que este año lo ganó Renan Vega Cantor este el discurso yo se los puse ahí en la dirección virtual cuando empezamos a hablar de haciendo posible lo imposible ¿verdad? entonces ahora vamos a como hacer unas distinciones técnicas para que nos pongamos de acuerdo en que vamos a discutir ¿verdad? porque socialismo del siglo XXI es el nombre de una ideología sobre todo ¿verdad? o sea como hay que distinguir la ideología el nombre del proceso y como el nombre de la corriente política ¿verdad? porque hay una como dificultad muy grande que a mí siempre me pasa cuando intento explicar lo de Venezuela este hay una primera dificultad que es bueno que es un proceso que no está acabado pero siempre es más difícil discutir un proceso que no está acabado a un proceso o sea más fácil discutir las guerras campesinas de 1525 que la revolución bolivariana porque las guerras campesinas ya terminaron eso fue hace mucho este la segunda cosa que hace muy difícil es que Costa Rica debe ser el país más anticomunista de la galaxia del cosmos ¿verdad? si hay si hay un multiverso como en Flash ¿han visto? no sé si ustedes han visto Flash que en Flash hay multiversos este hay muchos mundos posibles como Jordano Bruno pero pero con con superhéroes este no no le digan eso a la Juan Diego Moya se enojaría conmigo si hago esa explicación este pero bueno Jordano Bruno con superhéroes y o sea si hubiera muchos universos en todos los universos Costa Rica sería el país más anticomunista este es un país muy anticomunista es un país anticomunista muy fuerte culturalmente este y y entonces eso hace que en general los costarricenses seamos un poco estereotipados con lo que el socialismo significa para bien o para mal inclusive con los que están a favor o sea no solo los que están en contra sino también los que están a favor este en general hay como una cosa medio estereotipada como aquí salvo en los años entre los años 30 y 40 fue el único momento en el que hubo digamos un movimiento comunista mayoritario dentro de la población este salvo ese periodo y ese periodo quedó cortado como con mucha violencia y con mucho olvido sobre todo que es peor aún que la violencia este entonces como que nos cuesta un poco eh eh tercero por la hegemonía cultural del diario de la nación ¿verdad? que es muy intensa en el país entonces para nosotros Venezuela es básicamente lo que dice la nación eh y como la contraparte de la nación es Telesur eh también tenemos mucha duda o sea es como muy difícil hacerse una opinión independiente informada digamos no tendenciosa de Venezuela pero está muy polarizada el debate no es aunque uno lo intente digamos no es fácil ¿verdad? como como tener una opinión informada eh como mediada digamos como como sin sin polarizaciones absurdas digamos este y luego la otra cosa como si fuera poco además es que eh Costa Rica es uno de los actores del proceso como es un actor muy militante dentro del proceso porque eh y es una cosa que viene de antes Costa Rica es zona de de exilio de 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 los opositores a los procesos revolucionarios eh en lenguaje convencional eh a eso los que están a favor de la revolución le dicen inclusanos ¿verdad? este pero digamos en la revolución cubana mucho del exilio cubano se vino a Costa Rica mucho 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 y nosotros tenemos poca poca idea de eso es una cosa que ya Yolanda Oriamuno había dicho nosotros estamos o sea nunca nos interesamos mucho por por lo que nos podrían enseñar la gente que viene exiliada al país este pero después de que triunfó la revolución cubana esto es otra cosa importante la revolución cubana en contra de lo que dice el régimen cubano no tuvo tres grandes comandantes tuvo cuatro grandes comandantes ¿verdad? porque si ustedes alguna vez han ido a Cuba o se han visto algo como tres tres figuras icónicas ¿verdad? de la revolución cubana Fidel Castro que es como el caudillo el Che Guevara que es el de la J que está ahí este y Camilo hacían juegos y que son como los tres comandantes pero en realidad el movimiento 26 de julio tenía cuatro comandantes tenía Camilo tenía el Che tenía Fidel y tenía otro hombre que se llamaba Uber Matos que fue tan importante como Fidel Castro como el Che Guevara en el proceso de derrocamiento de Batista pero Uber Matos no era comunista y y Fidel Castro tampoco al principio este digamos el único de ellos que era comunista era el Che Guevara que eso luego lo podemos hablar porque el proceso cubano en contra de lo que la nación le enseñaba a uno en un primer momento no era comunista ni estaba referenciado con los comunistas ni nada parecido a eso eso es después este entonces hay un hay un choque político donde Uber Matos es derrotado y él se viene al exilio a Costa Rica de hecho su familia y después de eso hay un montón de exiliados cubanos que usan a Costa Rica de de centro de operaciones para intentar derrocar al régimen de Castro y muchos de digamos casi todo el periodismo nacional está marcado por la herencia de los cubanos como Eduardo Olivarri como Armando Mayorga que han sido dos de los directores como Ignacio Santos que dirige el canal 7 la directora de la prensa libre durante mucho tiempo también fue una cubana exiliada verdad entonces como nosotros no somos neutrales en la en el en eso digamos la el exilio cubano ha usado muchas veces a Costa Rica como base de operaciones para para intentar derrocar al régimen entonces la cultura comunista y por la influencia que tuvieron estos intelectuales sobre la cultura costarricense en general es es un país muy anticomunista culturalmente y es por eso alguna vez escribiré algo sobre eso tal vez pero además de ese proceso cubano lo mismo pasó con Venezuela verdad es decir muchas de las oleadas o sea en Costa Rica durante mucho tiempo la principal comunidad de inmigrantes fue la nicaragüense por mucha verdad son como 400 mil y en muy corto tiempo los venezolanos se transformaron en la segunda comunidad en Costa Rica verdad o sea en orden están los nicaragüenses luego los colombianos luego los venezolanos entonces es una comunidad muy grande de inmigrantes que se vinieron en el último periodo en los últimos 20 años que al principio fue una una migración más más de clase media alta verdad porque la la gente más empobrecida de Venezuela migra más hacia Colombia que está más cerca pero ya ahora también es como más la cosa es que mucha de la de la conspiración digamos que hubo para intentar cambiar el gobierno venezolano con Guaidó en febrero pasado en el 2018 eso se organizó desde Costa Rica verdad y de hecho el único lugar de el cosmos donde se intentó tomar por asalto la embajada venezolana fue aquí verdad entonces digamos Costa Rica no es como imparcial en eso entonces es más difícil todavía verdad entonces yo aunque sé que es un tema que apasiona mucho y que la gente tiene posiciones como muy hechas en relación con el proceso y está bien me parece que está muy bien que sea así sería muy raro que uno no lo hiciera así por lo menos en la clase yo también tengo una posición muy hecha obviamente pero en la clase yo por lo menos me parece que lo más sensato es intentar hacer una presentación lo más aséptica posible digamos del proceso sabiendo que eso es imposible eso no es algo que no se puede hacer este pero como para que nos pongamos de acuerdo verdad de qué trata la cosa verdad porque es una es un debate que en cualquier debate público termina gritos no hay forma que eso no termina gritos este o sea yo no conozco ninguna experiencia que a alguien se le ocurra discutir eso y eso no termina ni que aunque está bien porque es un proceso muy importante en América un proceso político muy importante entonces yo por lo menos creo que deberíamos ponernos de acuerdo en tres definiciones distintas porque como para el Diablo de la Nación todo es como lo mismo todos son terroristas todos comen niños todos están llevando la civilización hasta el final de los tiempos verdad eso y entonces por lo menos ponernos de acuerdo en en de qué vamos a hablar verdad una cosa es la revolución bolivariana que eso es un proceso político que es lo más interesante obviamente para nosotros y eso habla de procesos de instituciones y ese proceso es un proceso largo 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 que arranca antes de que Chávez llegara al poder verdad o por lo menos a mí me parece que es lo más correcto pensarlo así verdad es decir la las transformaciones revolucionarias no no empiezan ni terminan con el acto formal de que hay un gobernante nuevo de hecho eso es una de las primeras primeras principales incomprensiones de lo que la política es y una de las principales advertencias de la teoría socialista sobre cómo no entender entonces aunque Chávez formalmente llega al poder en 1998 y muere en el 2013 y a partir del 2013 hasta nuestros días quien le sucede es un Jesús del fin verdad que es Nicolás Maduro y que es en principio una continuidad del régimen aunque eso es un debate verdad también hay todo un debate dentro de la izquierda política sobre si Nicolás Maduro es una continuidad o no de Chávez digamos hay una hay una identidad política digamos cómo decirlo chavista no madurista digamos sería la forma de decirlo en América Latina pueden pasar esas cosas este pero eso es un debate en principio me parece que es una continuidad que no hay no hay una ruptura del régimen verdad en el sentido eso es otra cosa vacilona este por la influencia que tiene la nación monumental canal 7 y toda la gente con la que uno se educa políticamente en Costa Rica cuando uno oye la palabra régimen uno cree que eso es como malo uno oye como el régimen de Fidel Castro y uno se imagina como a Darth Vader el régimen es como como la estrella del mal cuando los stone troopers desfilan y ese tipo de cosas y régimen es una definición política régimen es la forma específica en la que están articuladas las instituciones eso quiere decir régimen y sirve para para conceptualmente sirve para distinguir niveles de un proceso político uno para distinguir un proceso político puede hablar de gobierno régimen y de estado y en un proceso político en el mismo proceso político pueden haber cambios de régimen cambios de gobierno y no haber cambios en los estados o o uno puede en el mismo régimen tener cambios de gobierno pero el régimen no ha cambiado verdad para poner un para poner un ejemplo por ejemplo en Alemania en Alemania moderna el estado alemán siempre ha sido un estado capitalista nunca ha dejado de ser un estado capitalista pero ha tenido distintos regímenes a lo largo de su vida tuvo la república de Weimar que es un tipo de régimen tuvo el nazismo que es otro tipo de régimen tuvo la ocupación soviética la partición soviético estadounidense que es otro tipo de régimen tuvo la reunificación del 89 que es otro tipo de régimen entonces el mismo estado capitalista puede tener cuatro regímenes y no sé 20 gobiernos ¿verdad? Costa Rica tiene más o menos el mismo régimen desde el año 49 ¿verdad? entonces uno podría hablar del régimen de Carlos Alvarado ¿verdad? porque que es el mismo de que es el mismo régimen que el de José María Figueres ¿verdad? o sea régimen es de qué forma está articulada las instituciones y cuál institución tiene primacía una sobre la otra eso es lo que quiere decir ¿verdad? porque cuando uno oye a Costa Rica como a los comentaristas convencionales como a Randall Rivera y a Ignacio Santos parece como que Nicaragua tiene un régimen y Costa Rica no lo tiene todos todos los estados tienen régimen ¿verdad? lo que hay que discutir es si ese armado institucional perdón ¿qué? uy ya son las 11.55 ¿en qué momento se hicieron las 11.55? dice Verónica perdón que me meta en Colombia es cierto que el régimen de Uribe bueno ese es el tipo de discusión ¿verdad? es decir puede ser que haya un cambio de régimen ¿verdad? en el sentido de que el país cambió y la forma en la que están organizadas las instituciones son diferentes uno podría discutir claro Uribe no es una continuidad de antes de Uribe estaba Pastrana no es una continuidad de Pastrana hay un cambio de régimen de Santos profe Juan Manuel Santos Uribe Santos Juan Manuel ah bueno antes de Uribe antes antes de Uribe pero es que después después de Uribe ha sido Uribe hasta hoy sí 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 así cambia el mandatario claro digamos pero ahí uno podría digamos Verónica apunta bien porque uno podría decir claro es que lo que estaba antes de Uribe no era ese régimen era otra cosa ¿verdad? que podía ser que también uno podría estar en desacuerdo con lo que estaba antes pero lo que quiere decir es hay un cambio institucional porque en el régimen de Uribe la principal institución son los paramilitares y es la institución fundamental del régimen no es la policía no es la presidencia no es qué sé yo la corte suprema no es eso son los paramilitares entonces esa es una discusión uno podría decir sí puede ser ¿verdad? digamos el mismo gobierno de Ortega uno no podría decir un cambio de régimen o sea aunque sea el mismo gobierno ¿verdad? pero es diferente el gobierno del 2006 al que hay ahora uno podría hacer esa discusión pero se entiende porque a uno le da para esa o sea como que en Costa Rica se usa régimen como si no es una dictadura ¿verdad? y eso es una tontería conceptualmente es una tontería aunque puede ser que hayan dictaduras que son régimen y hay un tipo de régimen que es el régimen dictatorial pero no es como que las dictaduras tienen un régimen y la democracia no lo tienen no tiene sentido este entonces digamos la discusión sobre el régimen tiene que ver con cuál es cuál es el armado institucional cuál de todas las instituciones es la institución fundamental que le da sentido a todo el otro antramado institucional por ejemplo en nuestro país la institución fundamental es el presidente es mentira que el parlamento o que la corte suprema de justicia son tan importantes como el presidente o sea el presidente es nosotros elegimos como un semirrey digamos ese es el tipo de de estructura institucional que nosotros tenemos verdad porque el presidente tiene mucho poder digamos es desproporcionado en relación con otros países y es claro que no es un régimen parlamentario el parlamento no elige el presidente digamos es España aunque uno no esté de acuerdo con España tampoco no dice si es otro tipo de régimen porque es una monarquía constitucional donde el primer ministro elige al presidente se entiende eso parece como muy elemental pero 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 en Costa Rica no lo es entonces es el mejor a veces explicarlo ¿verdad? este entonces antes de que me maten o que me me manden me manden emojis voy a voy a hacer el corte perdón por por tomarme más del tiempo entonces son las 12 y y regresamos a las 12 y 15 para para pagar el tiempo esto esto es como veto le prestas si usted se atrasa entonces hay sobre interés nunca nunca tomen préstamos de veto le prestas no lo hay bueno nos vemos a las 12 y 15 vamos a regresar con lo que veníamos discutiendo entonces la revolución bolivariana es el proceso en las instituciones que tiene que ver con cómo es el proceso y cuáles son las instituciones que son más importantes en medio del proceso ¿verdad? una discusión que tendría sentido en el debate actual sería si por ejemplo si los grupos paramilitares son o no más importantes ahora o aparecieron ahora y no existen antes en medio del proceso bolivariano por ejemplo eso tendría sentido discutirlo este el socialismo del siglo XXI es el nombre de la ideología del proceso o sea no es lo mismo el proceso que la ideología ¿verdad? el proceso son procesos de instituciones el socialismo del siglo XXI es el nombre de una ideología que es el nombre de la ideología del proceso revolución bolivariana que esta ideología no coincide con el proceso ¿verdad? es decir el nombre socialismo del siglo XXI se empezó a usar como en el 2006 ¿verdad? que es cuando Chávez empieza a hablar del socialismo del siglo XXI en Caracas en el foro social mundial y a partir de ahí es que se populariza el término ¿verdad? pero el proceso es anterior a esta ideología ¿verdad? entonces aquí es una cosa curiosa porque es muy contraria a la tradición como socialista clásica ¿verdad? como la tradición socialista de Marx de Lenin de Trotsky ¿verdad? porque hay un autor que se llama Isaac Deuster que es uno de los biógrafos de Trotsky que dice que pocas revoluciones han sido tan ensayadas y tan pensadas y tan preparadas cada uno en su papel como la revolución rusa los marxistas rusos como Lenin y Trotsky pensaron y repensaron y le dieron mil vueltas a cómo se suponía que iba a ser la revolución se prepararon toda su vida para eso ¿verdad? y de hecho la revolución de 1905 en la tradición marxista rusa se le conoce como el ensayo general revolucionario ¿verdad? como si fuera un teatro donde hubo inclusive un ensayo general y cada uno de los partidos políticos sabía el papel que iba a jugar en ese drama histórico que era como un teatro ¿no? muy Shakespeareana ¿no? la imagen ¿verdad? el mundo como un teatro y cada uno de nosotros como actores en ese teatro en América Latina una cosa que yo les digo en Historia del Pensamiento costarricense pero también creo que esto no es un curso sobre el pensamiento latinoamericano pero como estamos viendo el proceso latinoamericano estamos en América Latina creo que vale la pena decírselos como la coherencia ideológica nunca ha sido muy nuestro fuerte ¿verdad? no es una particular cualidad de las tradiciones latinoamericanas no es que no hayan habido teóricos importantes y coherentes en América Latina no estoy diciendo eso y no lo diría lo que sí es que los procesos políticos en América Latina son más tal vez más abigarrados que los procesos europeos y tienen una característica que tienen como una definición ideológica como posterior ¿siento? pero no tienen esta como esta preparación digamos que tuvo la revolución francesa con la ilustración o que tuvo la revolución rusa con el marxismo clásico entonces por ejemplo la definición ideológica de la revolución cubana es posterior a que la revolución ya hubiera confado ¿verdad? la revolución triunfa en el 59 y la definición de que es una revolución identificada con el marxismo-leninismo es del 61 ¿verdad? igual aquí en la revolución bolivariana ¿verdad? es decir el proceso arranca en el 99 pero como un armado conceptual de que lo que se supone que esa revolución quiere es como en el 2006 ¿verdad? y lo mismo con el proceso boliviano economía en la economía en América Latina siempre es como más interesante como lo que las masas hacen como lo que la gente hace por eso es que la historia es muchísimo más interesante lo que las personas hacen y no tanto como lo que se supone que esas personas están haciendo esa parte siempre es más enredada siempre es más puesta en es más problemática ¿verdad? entonces aquí el socialismo del siglo XXI estamos hablando de una teoría de una determinada teoría de cómo es que se hace el tránsito al socialismo que en el caso de Marta Harnack que yo coincido me parece que es correcta eso esa interpretación ella dice el socialismo del siglo XXI nace con Allende en el 73 me parece que eso es correcto es decir todas son apuestas por un tránsito institucional hacia el socialismo ¿verdad? que es la apuesta de Allende esa y eso es una teoría eso es una estrategia esa estrategia de esa estrategia se deriva una táctica que es una táctica electoral y una cierta narrativa lo de la lo del tránsito institucional al socialismo que se conoció o sea es más fácil que se le conozca con el nombre de tránsito pacífico hacia el socialismo eh es una medio anomalía dentro de la de la historia del marxismo y dentro de la historia de de los procesos políticos ¿verdad? porque eh el nombre técnico correcto es tránsito institucional al socialismo es el nombre técnico eh pero se conoce como el tránsito pacífico al socialismo eh ahí hay dos discusiones que tienen que ver con el problema de de la violencia como tal ¿verdad? eh en el sentido de que bueno la tradición socialista no es una tradición pacifista digamos en el sentido de que hay una interpretación de que la violencia juega un papel o sea que la violencia puede jugar un papel histórico progresivo ¿verdad? esto también cuesta mucho entenderlo en Costa Rica porque cuando uno dice eso si aquí estuviera Randall Rivera lo que diría es pero entonces usted está a favor de la violencia ¿por qué es una persona violenta? no digamos no tiene que ver con eso la mayoría de personas que defienden eso son son gente que no se pelearía en una cantina ¿verdad? lo que quiere decir es es posible que haya transformaciones sociales progresivas sin ruptura institucional esa es la pregunta que hay que hacer es posible que las instituciones por sí mismas se modifiquen de tal forma que terminen produciendo un cambio social progresivo que dicho no en el lenguaje moderno sino en el lenguaje del siglo XVIII es posible que una monarquía absoluta a través a través de las reformas que ella misma se hace avance y se consolide en una forma de república popular eso es posible hacerlo o siempre tiene que haber una ruptura institucional y como en toda ruptura institucional por lo tanto hay momentos de violencia política más intensos o menos intensos ¿verdad? es decir donde la definición no se da por los mecanismos institucionales que las mismas instituciones se han dado para funcionar sino que lo que define es la fuerza extra institucional eso es técnicamente lo que se está diciendo ¿verdad? y por la por la tradición y por la influencia de la revolución francesa que eso no es ni siquiera una cosa que tiene que ver con la tradición socialista sino que tiene que ver con la tradición francesa la respuesta es no no hay o sea no hay forma de que una monarquía absoluta se modifique a sí misma para que termine siendo una república no hay ¿verdad? una monarquía absoluta puede pasar de monarquía absoluta a despotismo ilustrado eso sí puede pasar pero no puede pasar a república popular sin que haya un desmoronamiento institucional del principio monárquico y luego de ese desmoronamiento luego puede haber una reconstitución de la monarquía en forma constitucional pero después de que el orden social ya sí ya haya sido roto ¿verdad? que el ejemplo es el ejemplo inglés ¿verdad? Inglaterra era una monarquía absoluta tuvo que por la vía de la lucha tuvo que hacer algunas constituciones constitucionales que de hecho la primera constitución que se conoce en la historia moderna es esa la de Juan sin tierra ¿verdad? del siglo XII la carta de Juan sin tierra este pero luego eso tiene unos ciertos límites y la monarquía absoluta como la conoció Inglaterra se desploma en el siglo XVII ¿verdad? hay una guerra civil y hay una serie de enfrentamientos políticos muy agudos y luego finalmente la monarquía se reconstruye pero ya es otra cosa ya no es lo mismo ¿verdad? entonces Engels tiene una frase que ha sido muy mal entendida en el sentido que él dice que la violencia es la partera de la historia ¿qué quiere decir? que cualquier cambio social significativo no 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 los pequeños cambios institucionales sino un cambio social significativo duradero histórico ¿verdad? tiene una dosis de violencia necesaria ¿verdad? entonces ahí la metáfora es como como la metáfora del parto de las mujeres es el que se usa mucho ¿verdad? es decir que en todo parto hay dolor no existe tal cosa como el parto es dolor ¿verdad? pero es porque ese es el mecanismo del parto ¿verdad? antes o después ¿verdad? es decir ustedes podrían decir no profe pero en la cesárea no hay dolor bueno no el momento pero después igual ¿verdad? entonces esa es como la metáfora es decir siempre hay un índice de violencia y entonces en la tradición institucional lo que se supone es una historia muy rara porque en 1960 cuando empieza el proceso de desestalinización en la Unión Soviética sobre todo sobre todo los partidos comunistas franceses el partido comunista italiano que eran repúblicas que eran estados capitalistas pero con con parlamento ¿verdad? y bastante estables porque eran países imperialistas son países imperialistas el partido comunista francés y sobre todo el partido comunista italiano dirigido por Togliato se pregunta ¿es posible que dadas las características italianas dadas que el fascismo fue derrotado que la extrema derecha no repunta cabeza que la burguesía respeta las normas del juego institucional y de la rotación democrática que el partido comunista italiano tiene una amplísima representación en la clase obrera y tiene una importante representación en el parlamento ¿es posible organizar una transición institucional hacia el socialismo en Italia o en Francia? esa es la pregunta que se hace Togliati ¿verdad? y hay un debate en el mundo comunista ¿verdad? que se sanciona como que sí como que es posible eso es sobre todo Khrushchev va a defender esa idea pero es una idea que defienden los comunistas italianos Togliati y que defienden los comunistas franceses ¿verdad? ¿cómo se llama? Mauriz Torres secretario general del partido comunista francés y luego se suman a esa pelota los españoles Santiago Carrillo ¿verdad? y esa forma de entender el problema luego esto es un curso de historia del pensamiento costarricense pero llega a Costa Rica por la vía esa forma de entender el problema es muy muy fácil de detectar en la izquierda política mayoritaria costarricense porque José Merino que fue la principal figura de izquierda política en Costa Rica en el siglo XX este que es el fundador del Frente Amplio él era comunista pero era español también entonces como que vino la influencia o sea como que agarró el como el sant diseña eurocomunista y lo intentó aplicar a Costa Rica este luego podemos discutir si eso tiene sentido o no tiene sentido si lo hizo bien si lo hizo mal pero digamos es una forma de entender parecido por eso es que eso nos suena nos suena como que ya lo habíamos escuchado alguna vez y es por eso este pero entonces el asunto es esto que que es lo raro que eso se supone que es una excepción no es la norma ¿verdad? es decir no está pensado como que el proceso es así sino que está pensado como una excepción dice Italia por ser Italia o Francia por ser Francia porque son países imperialistas porque derrotaron al fascismo porque el fascismo no levanta cabeza porque por ser imperialistas tienen el privilegio de de tener una democracia consolidada y porque el partido comunista y el partido socialista tienen la mayoría de los votos de la clase obrera y además el partido comunista tiene el control político de la clase obrera la mayoría la inmensa mayoría de los obreros comunistas de los obreros italianos y los obreros franceses son comunistas ¿verdad? entonces eso plantearía la posibilidad de hacerlo ¿verdad? pero eso fue pensado como una excepción y nunca fue pensado por América Latina a nadie se le ocurrió que América Latina pudiera tener esas características primero porque en América Latina el fascismo no había sido derrotado de hecho hay un montón de dictaduras militares en todo lado ¿verdad? nunca se ha considerado si algo no se ha considerado América Latina nadie ni izquierda ni derecha nadie nadie nunca bueno salvo los costarricenses a sí mismos pero eso es discutible este nadie estaría dispuesto a defender su prestigio diciendo que América Latina es una zona donde hay una solidez institucional que permita un tránsito político pacífico nadie está dispuesto a jugarse su prestigio intelectual si tiene que defender esas cosas es decir América Latina más bien tiene el estereotipo de ser lo contrario digamos de ser un que puede ser medio estereotipado pero creo que la historia un poco lo confirma más bien de que las instituciones son muy precarias y se rompen con mucha facilidad eh y hubo un periodo esto es interesante también sobre todo Harnes que habla sobre eso hubo un periodo que va más o menos desde 1991 cuando cae la Unión Soviética hasta el 2008 más o menos tal vez antes 2002 hay un periodo como de 10 años 15 años donde este se puso muy de moda en la sociología convencional latinoamericana la idea de la tercera ola de la democratización y si había mucha gente mucha gente con nombre digamos con respeto dentro de las ciencias sociales académicas que consideraba que la época de las dictaduras y los golpes de estado había acabado en América Latina hay un señor que la gente lo respeta mucho lo admira mucho todavía y está mencionado pero fue un un arquitecto importante de las ciencias sociales costarricenses que es Jorge Rovira más que hablaba a mí me me hacía gracia porque toda esa discusión o sea ya nadie defiende eso pero en los 90 inicios del 2000 había gente que se animaba como si lo invitaban a un programa de Tía Florita se animaba a decirlo este en el 2002 en el 2004 ya se empezó a dudar que si eso era verdad por el golpe de estado a Aristide verdad y el ingreso de los cascos azules a Haití pero bueno Haití es francófono y es caribeño y está un poco más alejado de América Latina pero cuando ya quedó claro que no que no era verdad fue con el golpe de estado en Honduras eso se acabó y estaba claro que los golpes que los militares estaban ahí que los golpes de estado estaban ahí que no se habían ido a ninguna parte entonces yo me acuerdo que la yo con mucha expectativa hoy fui a oír a Jorge Rovira cuando analizar el golpe de estado en Honduras y fue muy decepcionante para mí la verdad porque él habló de que Honduras no había llegado al punto de no el punto de no retorno democrático ese fue el concepto que hizo verdad que 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 yo dije que clase de conceptos el punto que es eso del punto de no retorno democrático lo que pensaba es como en en mis amigos en el barrio como cuando uno dice no ese más está muy hundido en la papa ya no regreso verdad este yo entendía que era como eso que es eso el punto de no retorno democrático pero bueno eso ya ya no ya nadie está claro después de lo de después de lo de Honduras después de lo de Bolivia desde lo de Venezuela desde lo de Brasil de lo de Haití dos veces de lo de Haití verdad que no quiere decir que los militares siguen jugando un papel muy importante en la vida latinoamericana y que el golpe de estado es una posibilidad real en todos los países de América Latina verdad pero bueno esas eran las hipótesis las hipótesis del socialismo por la bien institucional decían solidez institucional partido comunista fuerte mayoría socialista y comunista en el parlamento mayoría comunista en los sindicatos y tener neutralizada a la oposición burguesa y a los chilenos se les ocurrió que ellos calzaban con esa destrucción entonces en Chile se intenta hacer tal vez la única experiencia importante en ese periodo de tránsito institucional hacia el socialismo y según la definición no calzaban en la solidez institucional ni en el fascismo derrotado y es verdad que el partido comunista tenía mucha fuerza en Chile y que así había mayoría comunista y socialista pero no era una mayoría muy sólida ni en los sindicatos ni en el parlamento verdad la democracia cristiana siempre son importantes en Chile y eso termina mal termina con un fracaso termina con el golpe de estado si a ustedes les interesa ese proceso que es un proceso súper interesante y súper ilustrativo hay una serie de documentales que son de los documentales que pueden elegir para hacer el trabajo en el curso que es los documentales de Patricio Guzmán que se llama La insurrección de la burguesía es uno de los documentales que yo le recomiendo para hacer el trabajo sobre comentarios a los documentales y es para mí uno de los trabajos de Sino Documental Mejor Hechos de la Historia de América Latina un trabajo brillante no tiene otro nombre multipremiado el documental además y uno lo ve y uno entiende qué fue lo que pasó en Chile porque fracasó el proyecto o sea cómo fue que se organizó la derrota del proyecto bueno pero digamos todas estas tanto el proceso venezolano como el ecuatoriano como el boliviano todos se instauran en esta tradición yo creo que eso eso que dice Marta Járden es verdad en el sentido de que todas son ideas de que hay un posible un tránsito institucional a el socialismo en América Latina que tiene distintos nombres socialismo del siglo XXI socialismo del buen vivir socialismo comunitario todos tienen distintos nombres ¿verdad? dependiendo del país pero es básicamente la misma idea eso ¿verdad? es decir que no hay en realidad rupturas institucionales gruesas dentro del proceso ¿verdad? y eso es una cosa distintiva el documental se llama la insurrección de la burguesía de Patricio Guzmán en mediación virtual está la lista de documentales que pueden ver y está el enlace ahí bueno entonces socialismo del siglo XXI es el nombre de una teoría y una estrategia ¿verdad? que es un intento de tránsito institucional hacia el socialismo del siglo XXI que es lo que se intenta hacer ¿verdad? y bueno también se llama tránsito institucional pero en la teoría marxista clásica ¿verdad? de Marx, Lenin y José Luxemburgo está claro que el tránsito hacia el socialismo no se puede hacer con las instituciones previas es decir no no hay forma de que los de que los revolucionarios y las revolucionarias usen el aparato del estado para sus propios fines eso no no se puede hacer y por eso hay que construir un tipo de estado distinto que es el estado común el estado de los consejos ¿verdad? lo que escribe Lenin en el estado y la revolución ¿verdad? entonces aquí el heredero es efectivamente el proceso chileno la fuente teórica de todos los procesos chileno yo estoy de acuerdo con Marta Jarnet y el chavismo ¿verdad? la revolución bolivariana es el proceso en Venezuela el socialismo del siglo XXI es el nombre de la ideología que a veces tiene otros nombres socialismo comunitario socialismo del buen vivir dependiendo del país este y el chavismo es el nombre de una corriente política dominante que es la corriente política dominante de la revolución bolivariana el chavismo no es la única corriente política que participa en la revolución bolivariana ¿verdad? por ejemplo la tradición comunista en su matriz stalinista participa de la revolución bolivariana sin ser chavista este en el sentido técnico del término pero si el chavismo es la corriente política dominante y es el nombre propio que viene de del comandante Hugo Chávez Frías que es el caudillo del proceso pero el chavismo además no solamente es el nombre de una corriente política dominante de la revolución bolivariana sino es el nombre de una corriente política continental que es dominante en Venezuela es dominante en Venezuela ya nada más ¿verdad? ¿sí? pues sigue siendo muy importante en Bolivia no estoy muy claro lo que pasó en Ecuador se desmoronó en Ecuador y tiene expresiones políticas en distintos lugares en Argentina en México tiene experiencias continentales ¿verdad? es el nombre de una corriente política son entonces no intentar no en Nicaragua en Nicaragua en Nicaragua hay una rotonda sí, sí, sí tiene razón Venezuela y Nicaragua digamos esos tres países son digamos un solo bloque ¿verdad? Cuba Venezuela Nicaragua aunque a mí me parece que Cuba y Venezuela son como distintos pero sí tienden a presentarse como un solo bloque ¿verdad? eh y uy me salí aquí ok creo que no se mueve esto aquí ah bueno entonces en relación con y por aquí creo que vamos a concluir en el proceso bolivariano hubo un toda una primera zona de debate que que tiene que ver con este debate sobre el socialismo por arriba el socialismo por abajo y todo esto que tiene que ver con el problema de del ejército y la interpretación del ejército porque en la revolución bolivariana la principal institución es el ejército digamos el corazón institucional de todo el proceso es la guardia bolivariana ¿verdad? la guardia bolivariana y el ejército bolivariano es la principal institución entonces hay todo un debate sobre sobre qué significa el ejército en América Latina y cuál es la actitud digamos cuál es la interpretación del socialismo en relación con el ejército esto es medio raro de entender para los costarricenses porque en Costa Rica el ejército está disuelto en la policía entonces formalmente jurídicamente nosotros no tenemos ejército este y además como la o sea como la la ideología oficial del del país es que es un país de paz entonces es fácil resolver eso porque entonces ejército no paz no paz y ya y se acabó ¿verdad? entonces no es como pensar sobre el ejército no es como una cosa que normalmente se haga ¿verdad? pero yo quería mostrarles no es que está aquí digamos en la en la tradición marxista hay un debate sobre que tiene que ver con 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 el chavismo con ¿cuál es el papel del ejército en los países en los países semicoloniales? ¿verdad? ¿qué quiere decir con países semicoloniales? en la tradición marxista digamos los los países no son iguales entre sí ¿verdad? entonces se distingue entre un grupo de países que se les dice países imperialistas que son el corazón digamos del sistema capitalista y cuya característica fundamental es que son exportadores de capital ¿verdad? y hay imperialismos centrales y imperialismos menores pero la característica fundamental es esa y hay otros países que se les dice semicolonias ¿verdad? colonias y semicolonias colonias es cuando hay dominación colonial es decir cuando hay ocupación de un país por otro como el antiguo imperio colonial el británico ¿verdad? Egipto fue una colonia de la India fue una colonia y colonias en bueno nosotros fuimos una colonia española este y una semicolonia es un gobierno que es formalmente independiente pero que a través de la dominación económica y de la exportación de capitales y de la deformación de su economía hay otro país que es el que determina las las medidas fundamentales de la política y de la economía de ese país y ese tipo de países se les dice semicolonios y Lenin pone como ejemplo típico de un país semicolonial a Argentina ¿verdad? Entonces digamos en la definición marxista tradicional América Latina es una semicolonial como la idea es un país formalmente independiente pero que para todos los efectos prácticos hay como un colonial rule un gobierno colonial sobre ellos pero que no es como un no es como un virrey no es como que haya un virrey inglés ¿verdad? en Costa Rica sino que es una dominación a través de las instituciones financieras las transnacionales el ejército eventualmente ¿verdad? Esa es como la interpretación que ha habido ¿verdad? En otras tradiciones marxistas también se le dice neocolonialismo a eso ¿verdad? Es como una nueva forma de colonialismo y en Marx hay una hay una polémica grande sobre sobre los ejércitos ¿verdad? en en países latinoamericanos y este fragmento que está aquí es un fragmento de Marx sobre el ejército español Marx escribió bastante más de lo que uno creería sobre España sobre España del siglo XIX que tuvo varios tuvo varios guerras civiles varios golpes de estado varias revoluciones de 1854 la más importante y él dice lo siguiente dicen los movimientos revolucionarios de España presenta un aspecto notablemente uniforme todas las conjuras palaciegas o sea todas las conspiraciones de palacio son seguidas de sublevaciones militares ese fenómeno se debe a dos causas en primer término observamos lo que se llama estado en el moderno sentido de la palabra debido a la vida exclusivamente provincial del pueblo no tiene personificación nacional alguna frente a la corte que no sea el ejército su independencia con respecto al gobierno supremo el relajamiento de la disciplina los continuos desastres la formación descomposición y reconstrucción forzosamente tenían que imprimir al ejército de calle a español un carácter pretoriano haciéndole propenso a convertirse por igual en el instrumento o el azote de su jefe los habitantes de las ciudades revolucionarias de la masa fundamental del pueblo involuntariamente pasaron a defender del ejército de sus jefes en la lucha contra los grandes contra el clero rural contra el monacato contra el rey entonces Marx analizando España va a decir el carácter como disperso y semicolonial y atrasado de España él está hablando del siglo XIX hace que el ejército juega como un papel fundamental en todas las sublevaciones españolas o sea que en realidad frente a la vida básicamente provincial que hay en toda España las únicas dos instituciones estatales o que abarcan a todo el estado que existen son el estado mismo la iglesia y el otro es el ejército y todas las otras expresiones de vida son expresiones de vida particulares locales entonces el ejército sirve un poco como como suplemento como instrumento de la ausencia de una clase social nacional y que eso explica por qué en España todos los levantamientos son levantamientos militares sublevaciones del ejército y no son que no son guerras campesinas como en Alemania no son insurrecciones populares de las ciudades como la revolución francesa esa forma de entender el asunto es muy interesante porque ayuda a pensar mucho el ejército latinoamericano y en América Latina hay hubo tres interpretaciones de la tradición marxista sobre qué es el ejército y qué hacer con el ejército una interpretación que hizo Jorge Abelardo Ramos que es la interpretación más parecida a la que hace a la que hace el chavismo que nosotros conocemos donde el ejército puede jugar un papel de aglutinador de las fuerzas populares y ser un instrumento de de lucha nacional contra la oligarquía y contra el imperialismo hay otra interpretación que es la interpretación de Guevara ¿cierto? que considera que el ejército es en realidad una forma de o sea que los ejércitos de América Latina son en realidad ejércitos de ocupación que no pueden jugar ningún papel progresivo en la historia de América Latina y hay otra interpretación que es la interpretación como más inspirada en el marxismo clásico que es como la que hace Nahuel Moreno que sostiene que el ejército es una fuerza institucional sin duda al servicio de la oligarquía y del imperialismo pero que puede jugar un rol progresivo si es dividido o sea como que el ejército tiende a dividirse en dos alas son las ah vienen a saludar bueno hablando de eso tenemos una tenemos una lesionada cuidado Ali quiere venir a saludarla no te escucho hola 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 ven tuvo un accidente pero aún así quería venir a saludarla mmm cita no puedo mover mi ven pero pero puede venir a saludar a los estudiantes de papá hola ven bueno este salvo que quieras despedirte ya estábamos terminando todos y caro ya se retiró se retiró antes bye 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 nos vemos entonces quedó medio cortada esta explicación pero pero vamos a igual la otra clase vamos a hablar de lo mismo y va a quedar un poco más más claro espero este bueno entonces nos vemos cuidado chiqui entonces nos vemos el lunes y ahí además discutimos la guía uy casi se cae bueno chao bye bye una consulta este la lectura creo que y Gracias por ver el video.